Hola a todos, este vídeo está dedicado a las fuentes de alimentación regulables, las construidas con LM317. Por ejemplo, ya sea con el tipo de encapsulado pequeño, el TO220, o el encapsulado de 5 amperios, el TO3. Una pregunta que me hacéis habitualmente es, ¿cómo puedo conseguir un mayor amperaje de salida? El amperaje de salida de una fuente de alimentación se consigue mediante un conjunto de elementos. No hay un elemento que solamente sustituyendo el mismo consigamos mayor amperaje de salida. Primero de todo, hasta 1 amperio tendremos el LM317 de encapsulado TO220, pero hasta 5 amperios, un poquito menos de 5, tendremos el de encapsulado TO3, que sería este. Por lo tanto, uno de los elementos que tendríamos que cambiar sería el circuito integrado, que en este caso, tal como vemos, lo tengo colocado aquí. En la parte exterior de la fuente. El mismo lleva la lámina de mica separadora, que esto lo he explicado en otros vídeos, muy importante, los tornillos con separadores, ya que la masa del circuito integrado está colocada a voltaje de salida, por lo tanto, no se puede cortocircuitar con el aluminio. Y, importante, colocarle a este tipo de circuito integrado un disipador de aluminio grande, importante, como es este. Porque si no, el aumento de temperatura acabará dañando, acabará cortando el voltaje de salida del circuito integrado, cosa que es muchas veces lo que sucede en muchas fuentes. ¿Cuál sería? Hemos hablado del circuito integrado. Pero, ¿cuál sería realmente el primer elemento que sustituiríamos para aumentar la intensidad de salida? Ahora, yo os he hablado del circuito integrado, pero realmente, el corazón, por así decir, tanto el circuito integrado, sería el transformador. Si no tenemos un transformador de intensidad de salida suficiente, no vamos a conseguir un amperaje de salida elevado. Bueno, en este caso, es un transformador grande, es un transformador de 3 amperios. Por lo tanto, al ser un transformador de 3 amperios de salida, por supuesto que no vamos a llegar a los 5 amperios que aguanta de salida el LM317. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Para conseguir más amperaje de salida, el trafo de 3 amperios tendríamos que aumentarlo a 5-8 amperios. Que vaya sobrado. Cuando un transformador va bastante justo, no va a suministrar la intensidad de salida que se necesita, se acabará quemando. Primero, ¿qué necesitaríamos? El cambio del LM317. Segundo, un transformador de mayor amperaje de salida. En tercera posición, el puente de diodos ya no nos serviría. El típico con diodos tendríamos que pasar a un puente compacto, de pastilla. Y ya, dicho esto, si tenemos colocados fusibles de protección, aumentar el valor de los fusibles. Ojo, tampoco tenemos que pasarnos con el valor de dichos fusibles. Pero bueno, más o menos serían los pasos para poder aumentar, cada vez que me consultáis, el amperaje de salida de una fuente. Lo primero, cambiar el circuito integrado. Segundo, cambiar el transformador. Tercero, cambiar los puentes. Por lo que, muchas veces, no es viable, o sea, no sale a cuenta monetariamente, el aumento de potencia de una fuente de alimentación que ya tengamos configurada, que ya tengamos montada. Muchas veces, ante las necesidades de potencia más elevada, de intensidades más elevadas, lo que sale más a cuenta es comprar una fuente nueva. O volver a diseñar una nueva con elementos de mayor intensidad de salida. Espero que os haya servido la explicación. Un saludo para todos.